Deslízate, te vas a divertir Estamos en la onda de Barbie Magia y Color Barbie Magia y Color se va a deslizar Y al agua fría va el café muy bien Su traje cambia de color al mojarse Peina su cabello al agua otra vez Barbie Magia y Color Estamos en tu onda Barbie Nudo Barbie Magia y Color Su traje cambia de color con el agua fría ¡Más que! ¡Más que!